Presentamos Entrevista Y es la firma de este acuerdo de integración comercial Ecuador-Chile Hay quienes dicen que este es un paso previo para que Ecuador se integre a la denominada Alianza del Pacífico Que ha sido ponderada por unos y cuestionada por otros aquí en el Ecuador Bienvenido Osvaldo, buenos días Buenos días Fernando, muchas gracias por la invitación Yo creo que el asunto de Chile es un paso interesante Cabe mencionar que con ese país teníamos ya un acuerdo que estaba operando de manera bastante amplia De todas maneras es una buena noticia para el país entender que tenga mercados adicionales A los cuales pudieran entrar productos ecuatorianos Yo creo que la Alianza del Pacífico es un paso interesante Pero siempre y cuando se considere como un camino más hacia una estrategia de fondo Que es la estrategia de competitividad ecuatoriana Es decir, nosotros hemos visto como Pese a que los acuerdos comerciales se pudieran firmar con otros países Las empresas ecuatorianas están plagadas de impuestos Están plagadas de una serie de trámites que le hacen poco competitiva Eso ha pasado con las flores Eso ha pasado con algunos productos de exportación Que compiten con productos similares en Colombia, en Costa Rica, en Perú, etc. Es decir, hay que entender que esto de la Alianza del Pacífico Acuerdos comerciales, siempre y cuando sean bien negociados Nosotros hemos tenido observaciones muy claras respecto a la negociación con México Pensamos que ese mercado no le presenta al Ecuador Todo lo que podría representar otro tipo de mercados como el Estados Unidos Incluso varias organizaciones mexicanas se han visto en contra De, por ejemplo, aprobar un acuerdo libre para importar camarón desde el Ecuador Es decir, todas estas particularidades tienen que valorarse para entender Si es que una relación comercial le beneficia o no a un país Es decir, lo que yo creo es que, Fernando, no hay que pensar Que los acuerdos comerciales son el fin último Es decir, son un camino para lograr desarrollo Pero siempre y cuando usted haga los arreglos internos Que le permitan aprovechar estas herramientas comerciales Mientras tanto, Osvaldo, ¿qué está sucediendo o qué debe suceder O hacia dónde deben ir las empresas ecuatorianas? Usted en una publicación previa ha manifestado que las empresas Tienen que reconfigurarse sobre la marcha y ser ágiles de sus procesos Usted habla también de la diversificación de las empresas En ese sentido, ¿hacia dónde deben ir las empresas a propósito de la pandemia Y del golpe que ocasionó esta situación? Ahora, una vez que hemos visto el entorno macro respecto a los acuerdos comerciales Que usted me consultaba, el entorno micro le presenta desafíos Bastante complejos al empresario ecuatoriano Es decir, indudablemente esta pandemia lo que hace es acelerar Un proceso de desgaste de la economía que venía ya desde hace varios años atrás Y por lo tanto ahora se desnudan esas fragilidades ¿Qué hacer en ese caso? Indudablemente una visión moderna de hacer negocios Le va a decir a usted que en realidad no había nada seguro En términos estratégicos, en términos de mercado Es decir, el mundo ya presentaba diversos desafíos Y otra vez, esta pandemia lo que hace es acelerar ese proceso De reinversión permanente que tienen que tener los negocios Cuando uno menciona reinversión y reinvención Debe indudablemente pensar en diversificar Es decir, ¿cómo diversifico yo el negocio? Que es la pregunta que están haciéndose varios empresarios Si es que usted diversifica pensando en que un negocio es atractivo Y por lo tanto me interesa ir a esa actividad por sí misma Probablemente es un error Pero si usted considera diversificar en base a competencias distintivas Es decir, ¿a qué es lo que hago yo mejor que otros actores? Entonces probablemente sea una buena idea diversificar Entonces para poder hacer esto de manera ordenada Un empresario tiene que entender Cuáles son sus competencias distintivas Cómo se arma su cadena de valor Y entonces entender a qué otros sectores puedo atenderles Por ejemplo, he visto yo que algunos sectores de logística Que trabajaban con flores Hoy están trabajando con farmacéuticas Profundizando su habilidad distintiva de logística Un restaurante que tiene una habilidad distintiva Respecto a un tipo de comida Pero carece de una habilidad distintiva Respecto a las entregas a domicilio Probablemente va a tener que profundizar En la cadena de valor el aspecto logístico Entonces, Fernando, en resumen Lo que sucede es que es un ejercicio interno De análisis estratégico Para saber hacia dónde va la actividad en la que yo estoy ¿Y todas las empresas o la mayoría de las empresas O más bien todas las áreas empresariales Pueden acogerse o someterse a esta diversificación Que usted propone? A ver, en teoría sí No es un asunto sencillo Es decir, se suelen cometer errores característicos Como que, por ejemplo Siempre alguien va a tener que comprar comida Y entonces yo, que soy una empresa metalmecánica Diversifico y me meto en el negocio de la comida Eso no tiene sentido Porque yo no tengo una habilidad distintiva Para esa actividad Pero, por ejemplo Si es que usted es una empresa Que tiene una habilidad distintiva Respecto a la investigación, al desarrollo Como ha sucedido en el caso De la empresa en la que yo estoy laborando Trabajando y la represento Entonces, probablemente Se abran otros campos de acción Frente a esa habilidad De poder desarrollar nuevos productos Desarrollar nuevas técnicas Lo que sí es cierto, Fernando Es que aquí es fundamental entender Una lectura adecuada del entorno Es decir, qué es lo que está pasando Con los consumidores ecuatorianos Y realmente lo que nosotros estamos viendo Es que el entorno cambió Es un entorno diferente El consumidor ecuatoriano es un consumidor Que ha perdido empleo Que está buscando mejores precios Que prefiere no endeudarse Frente a lo que era el pasado Y entonces, esa lectura del entorno Nos ha permitido, en nuestro caso Por ejemplo, entregar productos En una posición distinta A la que hacíamos antes Es decir, por ejemplo Yo quise tocar el tema específico De la empresa que usted gerencia Que es una empresa metalmecánica Y si bien es cierto La gente en este momento Está priorizando, por ejemplo Lo que es la salud La alimentación La educación Es decir, lo básico ¿Cómo entonces poder ingresar A esos hogares A esos consumidores Que priorizan otra cosa Y no los productos Que, por ejemplo, usted ofrece? Es un ejemplo interesante En el caso nuestro Nosotros producíamos Más bien productos intermedios Para clientes Y tuvimos que migrar Hacia producir productos finales Hacia tener atención directa A los clientes con tiendas Es decir, una migración Bastante interesante Respecto al negocio Pero insisto yo Que fue muy importante En esa transición La lectura del entorno Es decir, qué es lo que está pasando Vimos, por ejemplo Que los canales digitales Ganaron mucha fuerza Entendimos que dentro De nuestras competencias distintivas Esta no era una ventaja comparativa Y entonces nos dedicamos A desarrollar esta ventaja comparativa Y tratar de articularle Con la razón de ser De la actividad del negocio central Ahora, este es un eje En este ejemplo Se ve cómo los cambios Son necesarios A la hora de entender el entorno Ahora, este es uno de los ejes Pero hay un eje importante Que es la falta de liquidez De las empresas, Osvaldo Del que se han quejado Muchos, muchos, muchos Empresarios Y microempresarios Hay apoyo Se dice O más bien El gobierno trata De dar apoyo Frente a esta situación Con algunos planes Por ejemplo Este reactívate Ecuador Pero hay criterios De empresarios Que este tipo de planes Para fortalecer A las empresas Para darles liquidez No funcionan Y que incluso son una farsa Y yo sí quiero entrar En esto para saber Su criterio ¿Qué mismo pasa Con estos planes Que el gobierno Ha lanzado con mucha pompa A través de los medios? Son planes que realmente Se han cumplido poco Es decir Yo he visto Que en el caso De empresas medianas De empresas grandes Probablemente sea más fácil El acceso al crédito Pero la información Que yo tengo De varios gremios Y sectores Con los que yo Me relaciono Es que son contados Con los dedos De las manos Aquellos empresarios Que han podido recibir Créditos en ventaja Frente a otros Y por lo tanto Lo que se ve Fernando Es lo que habíamos Conversado durante años Es decir Es un gobierno Inoperante Que tiene Muchas debilidades Y sobre todo Que no toma decisiones Es un gobierno Que no presenta Certezas Respecto al futuro Y en esa línea La liquidez Es una de las características De este nuevo entorno Fernando Es decir Estamos viendo Que la economía ecuatoriana Presenta ya Síntomas De iliquidez Que son bastante Profundos y complejos Entonces Lo que sucede Es que tenemos Que hablar de un tema Nos guste o no Como ecuatorianos Que son las famosas Tazas de interés Es decir Nosotros debemos Entender No como una especie De populismo financiero Pidiéndole al gobierno Que les obligue A bajar las tasas A los banqueros Pero sí entendiendo Por qué son tasas Tan altas Y qué hacemos Para que esas tasas Sean accesibles Para el empresario Ecuatoriano Y para el consumidor Ecuatoriano Las tasas ecuatorianas Son de las más altas De la región En muchos segmentos Incluyendo El productivo Es decir Tenemos nosotros Aunque estamos Dolarizados Tazas que incluso Llegan a casi Duplicar O un 50% Más Que países Como Colombia Perú O Chile Y este es un tema Que debemos Tratarlo como ecuatorianos Habrá posibilidad Habrá posibilidad De seguir hablando De estos Y otros temas Osvaldo Ingeniero Osvaldo Landazuri Analista económico Gracias por habernos Acompañado En este diálogo Fernando Un gusto Buenos días Buenos días Hacemos una pausa En Telegrama Noticias Y tendremos más Para ustedes